Hola gente, en este video nos vamos a matar en 7 a 5 Vamos a ello Lo primero que vamos a hacer, porque recién me maté de nuevo, es subir por aca Vamos a tomar carne de brilla por aca Y lo que vamos a hacer es ir así Bien Uuuuuuuuu Bien Oh bueno, eso es que en vez de un golpe es un truco Pero eso no es que es high Y no lo que vamos a hacer es que es pelón Bueno Para que aviso, yo soy muy bueno haciendo golpear a los personajes Tengo una medallita y tengo Miren, miren Lo que hay que hacer es hacer algo para ganar Más peso danos es adecuado Miren Llegaste hacia el planeta de tu abuelo Hola abuelo Después te lo pago Después te pago la renta Es, podemos Miren, ahora Lo que hacemos es Uy Uy amigo, no Pero, miren, otra cosa que podemos hacer Es golpearnos en la cabeza Miren El truco es sencillo Miren Lo decir aca A Uy Vuelta carnera Vuelta carnera Y con estilo Vale, vale Y Miren Y Vamos a hacer un último truco Que va a ser Vale, que me pongo la vida máximo Así Porque este golpe va a ser tan duro que no va a sobrevivir O sea, va a sobrevivir Pero, se va a quedar a muy poca vida Miren, miren Vamos a ir así A esta camioneta, no se me ocurra Así Uuuu Vamos Uuuu Eso dolió amigo Bueno, espero que les haya encantado este video Dejen like Suscribanse Adiós Adiós